Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy tenemos un vídeo extra y le vamos a dar una segunda oportunidad a la paleta Ibiza de Technique. Pues bueno mis bellas, como ya sabéis hace 2-3 vídeos, hice una primera impresión de la paleta de Technique, esta nueva paleta tan colorida que se llama Ibiza. Es un clon de la Morphe 35B, Yedou, mi compañera, hizo una comparativa súper buena, así que os voy a dejar su vídeo en la cajita de información para que podáis ver la comparativa de esos dos clones. Yo no tengo la original de Morphe y hice una primera impresión de esta paleta. Es una paleta que tenía muchas ganas de probar porque la Marrakech, que es el anterior que hicieron de este tipo, me encantó. Una de mis paletas de cabecera, una paleta low cost que funciona fenomenal. Y la verdad que tenía muchísimas ganas de probar esta, pero como visteis en mi primera impresión no me quedé con un sabor de boca totalmente dulce, sino que hubo ahí alguna cosita que no me gustó de la paleta. Lo que hice fue hacer una primera impresión como la hago con todas las paletas, poniendo mi prebase o mi corrector sellado para ver que tal difuminan, como se comportan. Y pudisteis ver que por lo menos las sombras rosas no difuminaban bien, sino que se perdían, siempre que pasaba el pincel se perdían, parcheaban, en fin. No me gustó mucho como se comportó al menos esa sombra, pero aún así os comenté que no me parecía una mala paleta, simplemente que había que buscar la forma de trabajarla correctamente para que las sombras quedaran bien y que le daríamos una segunda oportunidad. Y bueno, me habéis pedido muchísimo que haga una segunda oportunidad, que vuelva a hacer maquillaje con esta paleta, porque muchas las tenéis, porque muchas las tenéis, porque las que no estáis entojadas de ella y no sabéis si comprarla. Yo ya os comenté que por 7€ la verdad que esta paleta, lo que es el pigmento, los tonos que tiene, merece la pena. Aquí tengo a Tami, se la veis asomando, que por cierto se operó hace poquito y está recuperándose, pero vamos, que está estupendamente. Y aquí la tengo yo, mientras me maquillo y grabo el vídeo, siempre alborotando. Así que si vais a caer algo, a ella que está subiéndose a la mesa. Bueno, como decía, quería darle una segunda o tercera oportunidad a la paleta, porque la verdad que los tonos son muy yo, me encanta la combinación que tiene, su hermana Marrakech me alucina. Así que no quería quedarme ahí en esa primera impresión. Podría directamente haber borrado el vídeo y haber dicho, venga, lo grabo de nuevo, pero chica, al final no sería una primera impresión, sería una segunda o una tercera. Y quería ser realmente honesta con vosotras para que veáis que muchas veces no salen bien los maquillajes, que depende también de cómo se trabaja un producto para ver si es bueno o no. No simplemente podemos decir, pues, lo he usado una vez, no me gusta cómo funciona, pues no es buen producto. No, hay que darle oportunidad a las cosas y probarlo de diferentes formas, con diferentes preparaciones y tal, para ver si realmente ese producto es bueno o no es bueno o merece o no la pena. Y bueno, hoy me he hecho este look de maquillaje que ya visteis en mi vídeo de favorito, así que lo voy a estar dejando con voce no para que veáis cómo lo he hecho. Y lo que he hecho simplemente he cambiado una cosa y ha sido poner mi corrector, el que siempre pongo para hacer las primeras impresiones, pero en este caso más cantidad y sin sellar. Porque en la primera impresión me dio la sensación de queso, de que eran pigmentos prensados muy potentes, que al difuminarlos se perdían por completo, pero que si pusiéramos una base adherente quizá se agarrase mejor. Así que no os voy a hacer spoiler, os dejo por aquí el clip de vídeo y al final os comento qué me ha parecido la segunda oportunidad. Bueno, pues comenzamos poniendo nuestro corrector en los párpados, como veis estoy poniendo un poquito más de cantidad y lo voy a esparcir con una brochita para que quede la máxima cantidad posible. Como veis lo estoy poniendo a toquecitos para que no queden pliegues, para que todo se reparta de la forma más uniforme posible y también lo voy a poner por el centro, el entrecejo, para que luego no me cueste llegar ahí con la base. A continuación voy a pasar a poner un poquito de polvo translúcido en la zona de la ojera por si hay alguna caída, que bueno ya sabíamos que esta paleta tenía mucha caída y comenzamos con el look. Voy a coger esta brochita de O2O y voy a poner este color azul moradito en la zona más externa del ojo, haciendo como una especie de V. Como veis no estoy difuminando sino que estoy colocando el color poquito a poquito, toquecito a toquecito hasta que se quede la forma que busco en esa zona, estoy saturando un poquito de color. Y como veis prácticamente lo que hago es posicionar, arrastrar un poquitín y un poquito de difuminado pero sobre todo posiciono el color. Ahora lo que estoy es difuminando un poquito los bordes muy suavemente con la misma brochita de O2O, como veis sigo difuminando poquito a poquito. Y a continuación voy a pasarme a este pincel de difuminar, voy a coger el tono morado y voy a difuminar solamente los bordes de ese triangulito que he hecho en la parte externa del ojo. Para que se difumine el azul, se mezcle con el morado y haga ahí como una transición de color de uno al otro. Vuelvo al pincel anterior y ahora estoy difuminando ese tono azulado, arrastrándolo un poquito también hacia afuera para hacer efecto ojo rasgado y difuminando también los bordes. Y ahora con un pincel plano voy a coger ese azul oscuro para ponerlo a continuación del tono que hemos puesto al inicio, este tono un poquito más azulado, no tiene ese sustento morado. Y como veis nuevamente lo aplico a toquecitos sin arrastrar mucho para que se sature el color y no haga parche. Paso ahora a un tono metalizado con la misma brocha que lo voy a colocar a continuación en prácticamente todo el párpado móvil menos el inicio. Lo voy posicionando también a toquecitos para que se adhiera bien al párpado. Estas sombras suelen funcionar un poquito mejor con el dedo pero bueno, como veis al tener el párpado con una base pegajosa también se adhiere bastante bien sin ningún tipo de problema. Y intento mezclarlo un poquito con el tono anterior. Ahora estoy difuminando nuevamente la parte superior con el mismo residuo del pincel. Y me voy a pasar ahora con un pincel de detalle a este verde metálico precioso. Y lo voy a poner a inicio del párpado móvil montándolo un poquito en el azul, es un tono también metálico como veis. Y bueno, deciros que no estoy humedeciendo las sombras para nada, que estoy trabajando a la en seco para ver que tal funcionan. Y también la estoy aplicando con pincel. Voy a coger ahora con un pincel más preciso este tono verdoso azulado mate. Y voy a limpiar los bordes de este verde metálico que acabo de poner y llegando hasta la sombra moradita azulado que tengo en la parte de arriba. Para que se vea bien esa transición, para que no se vea un corte brusco de color y que se vayan armonizando un poquito todos los colores. Voy a poner un poquito del azul metálico con el dedo, sobre todo montándolo un poquito encima del verde para que se vea mejor esa transición de un color a otro. Y que se vea un poquito más metálico y más potente. Y nuevamente paso a perfeccionar, a difuminar. Al final el trabajo va a ser el difuminado. Ahora estoy mezclando el tono morado con un tono lila y vuelvo a limpiar los bordes superiores para que se haga mejor ese degradado y quede todo muy limpio, muy difuminado, sin ningún parche. Y que no se vea nada extraño ni se vea de un empiezo en color y acaba el siguiente. Paso ahora al azul con el que empezamos. El azul moradito lo pongo en la parte inferior-exterior del ojo y lo conecto con el rabito, con el tono que hemos utilizado para hacer esa uve externa. Como veis lo estoy poniendo con un pincel de XO. Y ahora cojo el azul marino que es más oscurito e intensifico sobre todo la línea de pestañas exteriores del párpado inferior y lo vuelvo a conectar con la parte superior. Estoy cogiendo ahora este azul mate bastante vibrante, que es un azul celeste. Y lo voy a poner en la parte media del párpado inferior, muy pegadito a la línea de pestañas. Lo monto encima del azul marino y lo entremezclo entre ellos para que se vea nuevamente un degradado de colores azules. Ahora estoy cogiendo nuevamente el verde metálico y poniéndolo al inicio del párpado inferior, conectándolo también con el superior y llenando un poquito el lagrimal de este tono tan bonito, de este tono verdoso metálico. Y vuelvo al tono lila para limpiar los bordes de la parte inferior, del rabito, en fin, para pulirlo todo un poquito y que se quede mucho más limpio, más difuminado y que quede mucho, mucho más pulido. Estoy quitando ahora el polvo y voy a coger por último un poquito de sombra blanca, una sombra mate. Voy a iluminar el arco de la ceja y también, como veis, a difuminar ese color moradito para que se haga un poquito más el degradado y a limpiar nuevamente todo el look. Y bueno, tendríamos el look terminado, ahora nos faltaría hacer un buen delineado, voy a hacer un delineado líquido, a poner pestañas postizas y os comento qué tal resultado. Bueno, aquí podéis ver el maquillaje terminado. Como habéis visto ha sido bastante rápido, no se me ha complicado demasiado el look y definitivamente tengo que decir que es una paleta increíble, pero que hay que trabajarla con una base adherente en el párpado. A diferencia de su hermana, la Marrakech, la Marrakech es mucho más sencilla de difuminar, no necesita tener una prebase pegajosa, cualquier sombra pigmenta difumina muy bien, pero esta al ser colores, digamos, más potentes, más vibrantes, necesita sí o sí de esa base adherente para que el pigmento se agarre bien. Entonces el truco, como habéis podido ver, para utilizar la paleta es poner un corrector o una prebase, colocar el color con una brochita densa que nos selle ese corrector o esa prebase a toquecitos y después difuminar para que no nos quede ningún parche, para que el color quede intenso, bonito, que se pueda mezclar bien entre ellos y como veis pues esta vez sí que ha quedado el look muy muy bien, sin un solo parche, todo muy bien difuminado y no ha sido nada difícil. Entonces, conclusiones finales de esta paleta. Para mí sí que merece la pena, siempre y cuando tengáis en cuenta que no es una paleta para una persona, digamos, que se está iniciando en el maquillaje. Si está empezando en el maquillaje, lo normal es que siempre cojamos este tipo de pinceles de difuminar, que pongamos un poquito de sombra difuminada y esta no es la paleta idónea para eso, porque el color se perdería prácticamente por completo. Ahora, si ya tenéis un poquito más de experiencia, si tenéis en cuenta ese factor, esa característica, digamos, de esta paleta, bueno, se os va a resultar fácil hacer un look potente y colorido como el de hoy. Así que para mí tiene un sí, pero mira, me alegro muchísimo de haber hecho esta segunda, primera impresión con vosotras para ver qué tal funcionaba esta paleta, esta paleta cambiando solamente, fijaros, la prebasa, aún así he trabajado la sombra en seco, no he humedecido las metálicas, ya habéis visto que han funcionado súper bien simplemente cambiando ese pequeño detalle de no sellar el corrector y poner un poquito más de cantidad de corrector o de prebasa o de lo que utilicéis. Por tanto, ahora me quedo mucho más tranquila, me quedo con mejor sabor de boca, de que la paleta Ibiza de Technique es un sí, sí que merece la pena, así que por 6-7 euros la podéis encontrar en Primor Maquillalia, tenéis 35 sombras que pigmentan muy bien y que si las trabajamos un poquito más nos pueden dar resultados muy, muy bonitos. Así que nada, mi bebé, ya está aquí el vídeo extra de hoy, dejadme en los comentarios que os ha parecido este look de maquillaje, si vosotras ya traéis la paleta, si os habíais dado cuenta de este pequeño detalle y nada, pues mando un besote enorme y nos vemos en nuestro área habitual del canal. ¡Chao!